Terror en la oscuridad Silencio Nunca vi el océano hasta los 19 años Y si alguna vez lo vuelvo a ver, espero que sea dentro de muchos, muchos años Yo era apenas un niño cuando salí del tren Recién llegado de Texas, vi San Diego en toda su gloria Verme alrededor con toda esa agua y el poder ciego y aplastante del oleaje me llenó de temor Había visto agua antes, lagos bastante grandes, pero eso no era nada comparado con esto No creo que pueda describir con detalles mis sentimientos de esa primera vez Y no es algo que me interese realmente Puedes imaginar el estado en que me encontraba cuando unas semanas después me dieron un rifle y me subieron a un bote Cuando dejé de vomitar todo lo que comí, pensé que después de todo el mar no me mataría No poder ver la tierra y ese incesante y caótico balanceo de las olas me hizo pensar que solo la guerra podía ser peor que esto Ay, nosotros cuando estamos más pequeños podemos tener ideas tan estúpidas a veces Tuve una sensación vertiginosa de alegría cuando vi la isla a lo lejos con toda su blanca arena Nos trasladaron a un barco más pequeño en medio de la noche Solo nuestro pequeño grupo, con nuestras mochilas y rifles y sin decir una sola palabra Habíamos llegado hasta ahí solo porque nos lo pidieron Éramos soldados después de todo Los tenientes nos condujeron a nuestros pelotones en la cubierta del barco y nos informaron Esta isla se había perdido Así fue exactamente como lo dijo De alguna manera, en el gran océano pacífico, este pequeño punto de tierra recién descubierto y no explorado No había salido en nuestros radares antes Un simple error administrativo fue todo lo que se necesitó para que esto pasara También enfatizó que era extremadamente improbable que los japoneses se hubieran apoderado de la isla Estando tan al sureste de sus fronteras actuales Pero un vuelo de reconocimiento reciente informó que vieron lo que parecía ser un aeródromo en la meseta central Había más misterios de los que creí en esta guerra Llegamos a la playa en medio de la noche Había escuchado hablar de despliegues de tropas antes y no me da vergüenza decir que eso me asustaba No sé exactamente qué esperaba, pero no fue lo que creí que sería Todo era solo un silencio espeso y pesado Detrás del chapoteo de las olas y el viento de los árboles No había nada Ni pájaros Ni insectos Solo una mortal quietud Otros 100 metros más adentro de la misteriosa tranquilidad de la jungla Nos detuvimos en un pequeño claro para que los oficiales volvieran a reunirse Y era obvio que incluso ellos estaban asustados Yo no era un chico brillante, pero entendía lo suficiente como para saber que algo andaba muy mal Era como si toda la isla estuviera muerta Recuerdo que solo podía oler el mar y sentir el calor del ambiente Al final descubrimos que no era un aeródromo en la cima de la meseta De hecho, no puedo describir lo que era Porque nunca había visto algo así Y no creo que nadie lo hubiera hecho antes Para que lo imagines Era como una inmensa pirámide azteca Pero girada al revés De modo que su punta señalaba hacia la tierra Y estaba profundamente enterrada en esta Así tendrás la idea básica Pero te aseguro que aún esa explicación No logra demostrar lo grande que era la estructura No había signos de haber sido construida con piezas individuales Sino que parecía haber sido tallada En un solo bloque inmenso de roca negra En una exacta forma geométrica y afilada Era resbaladizo Y perfectamente liso como la obsidiana Pero no tenía brillo Se tragaba incluso la luz de la luna Por lo que fue imposible ver en esa oscura noche Qué tan grande era Ni siquiera podíamos enfocar los ojos en alguna parte Como si fuera un hoyo negro gigante Nuestro pelotón tuvo el honor de investigar los niveles inferiores Así que bajamos unas escaleras casi escondidas en la plana superficie de la estructura Mientras el resto de la compañía rodeaba la meseta para investigar más Anduvimos por las escaleras lenta y cuidadosamente Después de que el primer hombre que tocó uno de los bordes angulares se resbaló Entre más bajábamos y nos internábamos en aquella pirámide volteada Vimos que había varias habitaciones pequeñas de piedra Eran tan extrañas como la misma pirámide Porque eran cubos de piedras simples Vacíos y con una sola entrada Continuamos por los pisos descendentes Iluminando con nuestras luces cada una de las pequeñas habitaciones Todas contenían las mismas paredes negras Sin rasgos ni detalles Sin polvo, sin hojas u otro tipo de objeto proveniente de la jungla Todo el monumento estaba impecable Como si el lugar hubiera sido construido apenas un par de días atrás Pero eso no podía ser así De alguna manera, toda la estructura me pareció incalculablemente vieja A pesar de no tener razones o forma de saberlo Abajo, cerca del fondo Se podía ver que todo se inclinaba hacia una oscuridad Que tragaba la luminosidad de las linternas Tronamos una barra luminosa y la lanzamos al fondo Y esperamos ahí pacientemente Rodeados de un silencio sobrenatural Pero no volvió ningún sonido de la barra chocando con algo Era como si esa cosa no tuviera fondo Nadie habló Simplemente nos alejamos de ese abismo Y continuamos nuestro recorrido Hasta llegar a la última de las pequeñas habitaciones Ahí dentro, al principio, con todas esas espesas sombras El cuerpo en la esquina trasera era casi invisible Pero un largo hilo de sangre seca reflejó la luz de nuestras linternas Y nos condujo hasta él Estaba enroscado Con los brazos alrededor de los muslos y la cara metida en las rodillas Se podía ver que tenía cortes en la carne Su ropa estaba abierta en jirones sangrientos desiguales Que revelaban la piel pálida y su hueso debajo Estaba vestido con un uniforme japonés Pero ahora estaba desgarrado en tiras Solo tuve unos segundos para mirarlo Antes de escuchar los primeros disparos en la superficie de la pirámide Resonaron como el zumbido de insectos en la silenciosa jungla Y los sonidos fueron tragados casi instantáneamente Por el manto de espectral silencio del lugar Apresuradamente subimos Y cuando llegamos a la cima El resto de la compañía había desaparecido Había casquillos en el suelo Y el olor a pólvora en el aire Pero ellos se habían ido No había rastro de los casi 50 hombres Que habían desembarcado con nosotros Podía sentir la bilis en mi garganta Cuando el pánico amenazaba con paralizarme Me sentí aplastado por una ansiedad desoladora Al darme cuenta de que me encontraba Entre una jungla muerta y el océano palpitante Y aquel enorme pozo negro sobrenatural Con bordes tan afilados como navajas El silencio retumbó en mis oídos Y luché por mantenerme firme Estaban justo dentro de la selva Esperándonos Salieron de entre los árboles Produciendo un sonido extrañísimo Simplemente deslizándose para entrar en nuestra vista Puedo intentar contarte lo que vi Al igual que hice con el médico del ejército En el barco del hospital cuando me desperté Y con otra media docena de oficiales En los siguientes meses Y tendrás la misma reacción que ellos Pensarás que yo era un tonto pueblerino Que solo sufría de un golpe de calor Y de un cuadro exagerado de ansiedad Básicamente que estaba loco Pero ya me conoces Sabes que no estoy loco Y recuerdo cada segundo de esa noche Con claridad cristalina Aquella cosa La primera que llamó mi atención Llevaba la piel de un soldado japonés Estaba todo manchado Y con el vientre abultado Por la podredumbre La cabeza caída Inútil y obscena en los hombros Lengua hinchada Y ojos nublados Pude ver que sus articulaciones Se desmoronaban Y tenía agujeros irregulares En la carne seca En el fondo de cada uno de estos hoyos Había oscuridad Más profunda que la del edificio En la que estuvimos unos momentos antes La cosa se movió de repente La cabeza se rompió Y rodó hacia atrás Mientras se precipitaba Hacia nosotros Tenía mi rifle bien apretado En mis manos Pero simplemente no se me ocurrió disparar Todo lo que pude hacer Fue mirar en silencio La monstruosidad macabra Que nos atacaba Una pistola se disparó a mi lado Y me di vuelta Para ver una docena más De los horrores Que se lanzaban silenciosamente Sobre nosotros Entre ellos Había algunas formas Más podridas e hinchadas Pero la mayoría vestía Los mismos uniformes que nosotros Pálidos Frescos Y empapados en sangre Más balas volaron por el aire Y vi las cosas espeluznantes Siendo golpeadas por los proyectiles Una y otra vez Pero nunca disminuyeron la velocidad Vislumbré los ojos vidriosos vacíos Del primer sargento Cuando su cabeza colgaba flácida De sus hombros Vi la gran herida irregular en su espalda Y la temblorosa oscuridad Que habitaba su cadáver Cuando saltó a mi lado Sin hacer ruido Aterrizando como un elegante depredador Sobre el soldado a mi lado Los otros a mi alrededor Comenzaron a caer En una danza silenciosa De movimiento borroso Cuando iba en la secundaria Estaba en el equipo de atletismo Y era tan bueno Que podría haber conseguido Una beca en la universidad No necesité una invitación Yo solo corrí Corrí ciego por la jungla Acariciando troncos de árboles Corrí Hasta que vi el océano Y me dio una nueva oleada de terror Realmente no recuerdo Haber decidido nadar Pero lo hice Cuando volví la vista A la línea de árboles Y vi emerger una de las cosas Blancas y sangrientas Corriendo a cuatro patas Las manos extendidas Y la espalda retorcida Y agrietada En un ángulo imposible Hasta el día de hoy La mera idea del océano Todavía me produce sudor frío Pero esa noche Dejé que el agua me abrazara Dejé que la marea Me arrastrara al mar Solo para brindar Un alivio momentáneo Del monolito Y los terrores imposibles En la isla Los días que pasé A la deriva en la costa Y las ampollas al sol Fueron una bienvenida Liberadora de la isla silenciosa Nunca vi la guerra Con mis propios ojos Me enviaron a casa Tan pronto como me recuperé Fue reconfortante De alguna manera El hecho de que nadie me creía Me permitió creer Que nunca sucedió Que era un producto De mi mente Pero a medida que crecía Descubrí que no tiene sentido Mentirle a nadie Especialmente a ti mismo Yo sé lo que vi De hecho Alguien más me creyó También He visto mapas En donde probaron Las bombas de hidrógeno En el Pacífico Sur Oscuros Oscuros Si el video les gustó Les pido que lo compartan Y me comenten Que les pareció el video Recuerden que siempre leo Todos sus comentarios Les mando un abrazo Y espero que estén muy bien Hasta pronto Oscuros Oscuros ¡Gracias! ¡Gracias!